Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy vamos a platicar acerca de enfermedades desmielinizantes. O sea, tienen que ver con la mielina. La mielina es una capa aislante. También se le llama vaina de mielina. Porque es una vaina, no es un recubrimiento que se va formando alrededor de los nervios. Hagan de cuenta que es el forro plástico que tienen los cables de la luz. En este caso, ese forro plástico aislante, pues es lo que llamamos ya cuando está en los nervios con una consistencia en donde va a predominar proteína, grasa. Sí, aísla, ¿no? Evita que haya contacto entre los nervios. Que puedan dispersarse la información o los impulsos que van caminando, que van avanzando, que van transcurriendo por los nervios. Eso hace que haya eficiencia, que exista este aislante natural en cada uno de los nervios, por pequeños que sean. Bueno, decimos, está compuesta la vaina de mielina, de proteína y sustancias grasas. La vaina de mielina, hay que puntualizar, ¿no? Que permite que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y eficiente a lo largo de las neuronas. Si la mielina se daña, los impulsos se van volviendo más lentos. Eso puede provocar enfermedades como la esclerosis múltiple. Entonces, ¿cuáles son los tipos de enfermedades desmielinizantes que afectan el sistema nervioso central? ¿Qué podemos hacer respecto a ellas? Vamos a ver, claro. Una enfermedad que tenga que ver con la destrucción de la vaina de la mielina. Bueno, es cuando hay lesión en esta cubierta protectora. Están rodeando las fibras nerviosas, también del cerebro. También los nervios que conducen a los ojos, o sea, los nervios ópticos. También están protegiendo la vaina de mielina, la médula espinal. Cuando la vaina de la mielina se daña, entonces los impulsos nerviosos se hacen lentos e incluso se frenan, se detienen. Y eso es lo que llamamos problemas neurológicos. Es cuando aparecen ese tipo de problemas neurológicos. Puede haber presencia de esclerosis múltiple. Es una enfermedad por falta de mielina o por daño en la mielina. Es lo más común del sistema nervioso central. Este tipo de afección, este tipo de enfermedad desmielinizante. En este trastorno, el sistema inmunitario, pues ataca la vaina de mielina por alguna razón que habrá que determinar. El mismo sistema, pues le llaman a este tipo de padecimientos autoinmunes. Porque el mismo sistema inmune se desprograma y ataca en lugar de defender. Que ataca en este caso la vaina de mielina o las células que la producen y mantienen. Porque también tienen quien esté generando células que están generando y manteniendo la vaina de mielina. La mielina misma deja de producirse. Por lo tanto, pues, se acaba, ¿no? Durante este ataque que hace el sistema inmune en contra de la vaina de mielina, se provoca inflamación y aparte lesiones en la misma vaina nerviosa. En última instancia, en las fibras nerviosas que rodean, pues también sufren daño. Entonces, el proceso puede dar lugar a varias zonas de cicatrización, o sea, lo que llamamos esclerosis. Habrá que estar al pendiente, ¿no? Con los síntomas. Eso avisa, ¿no? Claro, habrá que cuidarse y buscar que el sistema nervioso siempre esté tonificado, ¿no? Siempre esté fortalecido. Que el sistema inmune, pues, esté también en su función que le toca realizar, ¿no? Que es defender, no atacar. Tiene que ver con el entorno, tiene que ver con la contaminación, ya sea la que está en nuestro derredor o la que va penetrando a nuestro cuerpo a través de los sentidos, ¿no? Pero va creando ese desorden que más adelante puede dar lugar a ese tipo de enfermedades autoinfecciosas. Cuando hay una infección, ¿no? Que a veces está presente el detonante, algún virus, que va debilitando a la persona y ya, una vez debilita el sistema inmune, pues, también sucumbe. Hay que estar al pendiente de atender todo tipo de inflamaciones, todo tipo de infecciones con oportunidad. No dejarla para después. Y bueno, entonces viene que si no lo atendemos, este proceso que puede ser infeccioso en un principio inflamatorio, que no ha cedido, que sigue ahí, pues, viene generalmente a continuación que el mismo sistema que se encarga de defender nuestro organismo, pues, entonces ataca algunas partes y en este caso, pues, está atacando ya la vaina de mielina. La vaina de mielina hay que mantenerla siempre en buenas condiciones. Hay manera, claro, con la herbolaria de proteger los nervios. Tenemos en herbolaria algunos usos terapéuticos muy importantes. Por ejemplo, tenemos neuroprotectores. Sí, se encarga de proteger las neuronas. Para casos donde definitivamente las neuronas, pues, están sucumbiendo a algún agresor, sea físico, químico o ambiental. Uno lo distingue porque empieza uno a tener la presencia de algunos indicadores. En el caso de la esclerosis múltiples y otro tipo de enfermedades suelen causar algunos síntomas. Vamos a mencionarlos para estar al pendiente. Podemos tener pérdida de la visión. Si vamos viendo cada día menos, sigue disminuyendo. Eso nos tiene que poner sobre aviso. ¿A qué se debe? Hay que indagar. No siempre es a consecuencia de la edad. Hay gente joven que llega a tener este padecimiento. Esclerosis múltiple y vamos. Aún son jóvenes, ¿no? Puede haber debilidad muscular. Sí, mucha debilidad, ¿no? A veces es exagerada, claro. La persona está sin fuerza y sin energía suficiente incluso para sostener su cuerpo. Cuando va caminando, claudica, cae. Y eso le va sucediendo constantemente. Entonces, es un aviso de que se está teniendo cada día menos fortaleza en los músculos. Hay entonces la presencia de una debilidad muscular. A veces viene acompañada de una rigidez muscular. O sea, la persona de pronto van a ser espástica, ¿no? O sea, a ti es engarrotada. Sufre de espasmos, o sea, encogimientos involuntarios de una extremidad, de un pie, de una mano. Es un espasmo, ¿no? Aparece sin que lo motive la persona, sin que esté pensando en ello. Y hay rigidez, y hay espasmo. Hay que tener precaución, ¿no? A veces pierde la coordinación. Sí, su andar es inseguro, ¿no? No coordina bien. Tiene tendencia a las caídas de manera muy frecuente. Tiene alteración de la sensibilidad. También hay que notar esto. Y sí, lo primero que distingue a la persona es que tiene problemas para caminar. Ya no camina de una manera equilibrada, ¿no? Normal, decimos, regular. Que su andar es definitivamente inestable, inseguro. Y vamos, tenemos que estar al pendiente, ¿no? Hay cambios en la función de la vejiga, en la función de los intestinos. Ya están descoordinados, ¿no? Hay fuga de orina. No alcanza a llegar al sanitario. Los intestinos también están en desorden, ¿no? Están provocando situaciones penosas, ¿no? Aunque se dice que aún no existe atención o cura para las enfermedades que tienen que ver con la mielina. Bueno, sí podemos nosotros utilizar los recursos de la herbolaria, ¿no? Hay que alterar el avance de la enfermedad en los pacientes. Se ha logrado bastante éxito en esto. Y, claro, hay que utilizar terapias herbales. Miren, aquí es importante notar que los síntomas y el avance de las enfermedades desmielinizantes varían de un paciente a otro. Pero lo que sí es importante, entonces, en vista de esta circunstancia, es realizar un diagnóstico temprano. Para poder analizar las opciones de tratamiento. Pero sí, los objetivos del tratamiento que se siga, tienen que priorizar lo siguiente. Minimizar los efectos de los ataques. Eso se logra bien con la herbolaria. También tenemos que buscar, modificar, claro, el curso de la enfermedad. Y, sobre todo, por los síntomas, atenuarlos, controlarlos. Para que, pues, la persona tenga una buena calidad de vida. Vea la manera de que se vaya recuperando. Todo eso es importante porque, generalmente, este tipo de personas con este tipo de padecimiento, pues, pocas esperanzas le dan de su recuperación. Y es tan triste porque va aumentando, ¿no? Cada año se diagnostican nuevos casos de esclerosis múltiple. Afecta a miles de personas, ¿no? En el país. Y en las últimas dos décadas, el número de pacientes de esclerosis múltiple, pues, se ha duplicado. Se va aumentando. Hay retraso en el diagnóstico. Entonces, el tratamiento también, pues, sufre lo mismo, ¿no? Retraso. Así las personas, pues, van teniendo más dificultad en recuperarse pronto. Es importante, entonces, iniciar el tratamiento, sobre todo cuando hay antecedentes, ¿no? Y que los padres también hayan tenido algún tipo de dificultad en este sentido con el sistema inmune. Entonces, aunque se ve complejo, sí, podemos abordarlo de una manera eficiente. No solo de sus síntomas y evolución. Sino también hay que buscar que haya una muy buena respuesta al tratamiento. Y esto con la constancia. Sí, apegado a la manera en que debe de utilizarse el tratamiento sin fallas. Sí, hay mucho optimismo en cuanto a resultados que se han obtenido. Entonces, la edad media del comienzo de los síntomas es de alrededor de los 28 años. Si hay tiempo, ¿no? No hay cómo estarle atribuyendo el padecimiento a que es por la edad. Porque si la edad media del comienzo de los síntomas es alrededor de los 28 años. Y la relación de afectados mujer-hombre es aproximadamente de 3 a 1. Entonces, cualquier síntoma atribuible a una lesión del sistema nervioso central podría ser un síntoma de esclerosis múltiple. Claro, algunos síntomas, algunos síndromes, pues, son más frecuentes. Pero bueno, los síntomas sensitivos y visuales, como pueden ser hormigueos o adormecimiento de uno o más miembros, es una señal. Pérdida de agudeza visual también es otra señal. Además, son los síntomas más frecuentes. Sí, recordemos entonces, estar muy al pendiente de los hormigueos y adormecimiento de uno o más miembros. O pérdida de agudeza visual son los síntomas más frecuentes. Sobre todo en su fase inicial. Estos síntomas están presentes en la mitad de los casos. Ya cuando la enfermedad está avanzada o es de carácter progresivo, puede ser más habitual de los síntomas motores, ¿no? Que principalmente se manifiestan en forma de debilidad, sobre todo en las piernas. O también esa rigidez muscular. También está presente del 40-45% de los casos. Nos va orientando bien. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de cómo atender los nervios, ¿no? Cuando ya el sistema inmune, pues ya, decimos, se nos desprogramó. Y en lugar de defender, está atacando a la propia vaina de mielina, que es la capa protectora, el forro protector de los nervios. Y se genera mucho desorden. Ya vimos, ¿no? Que no se ve bien, no se distingue, se va perdiendo la visión, la coordinación. Bueno, muchas cosas que ya nos ponen sobre aviso, ¿no? Ya no hay coordinación. Problemas para caminar. Bueno, entonces, habrá que abocarnos a resolver todo esto, ¿no? Utilizando plantas que tengan ese propósito, ¿no? Porque sí podemos buscar utilizar las plantas que son inmunostimulantes. Una planta inmunostimulante es la que corrige, ¿no? La acción inmune. ¿Cómo? Fortaleciéndola, ¿no? Fortaleciendo el organismo también. Y, bueno, esas plantas son muy apreciadas. Porque, pues, definitivamente para este tipo de situaciones donde la persona pocas esperanzas de atención le brindan, pues, de veras que es un remanso de tranquilidad saber que existen estas plantas. También hay algunos suplementos que ayudan bastante. Algunas vitaminas porque la persona generalmente, pues, acusa de una mala nutrición cuando esto le sucede en alguna etapa. Sea de su desarrollo, sea después. A veces no es porque le falta economía, es que quizá no esté absorbiendo nutrientes un buen tiempo, digamos, que le dio diarrea o inició una dieta muy restrictiva, muy exagerada. O bien, algún padecimiento que la postró y la convalescencia ha sido lenta y no cabal, no total. Pues, entonces, ¿qué pasa? Que la persona, esas carencias, finalmente le acusan el reproche. ¿En qué forma? Pues, de que puede hacer ya falta tonificar el organismo, pero en especial acusa que le faltan nutrientes. Muy importante en este tipo de tratamientos estar al pendiente con los nutrientes. Esto ayuda bastante para que la persona batalle menos, ¿no? Porque si no se procura de sus nutrientes, pues, puede otro tipo de malestares, de disfunciones aparecer. Mientras tanto, lo mejor es ya ir solucionando. Entonces, sí, utilizamos algunos nutrientes específicos, ¿no? Y este tipo de nutrientes, pues, son los que están en las plantas, son los efectivos, ¿no? ¿Dónde están nuestras vitaminas? A veces pensamos que están en la farmacia, pero la farmacia, a su vez, los toma de la naturaleza, podemos ahorrarnos el viaje, ir directamente a las plantas. Sí, a veces pensamos que en los laboratorios más afamados están las mejores vitaminas, y resulta que en la planta más sencilla y simple, están de mejor calidad, porque cada planta, pues, es un laboratorio extraordinario, que no solamente produce unos cuantos medicamentos, vamos a llamarlo así, sino a veces, una sola planta puede tener hasta 3.000 compuestos, imagínense, una super fábrica, ¿no? Y bueno, está en la naturaleza, así es ella, de bella, de generosa, de abundante, y entonces, aquí buscamos a la planta, y encontramos muchas, buscamos suplementos, claro, son vitaminas extraídas de las plantas, o buscamos, por ejemplo, los probióticos, que también tienen una función muy especial para recuperar una buena digestión, aprovechar bien en los alimentos, por eso es que, generalmente, cuando la persona tiene estos estados carenciales, pues se acude de inmediato a utilizar suplementos, ¿para qué? Pues para que no siga prolongándose ese estado carencial que le está causando ya afección, le está causando ya daño, sí, dentro de esto podemos nosotros fácilmente entender por qué los probióticos, cuando se le agrega vitamina C, funcionan de maravilla, ¿qué relación tienen? Pues que su propósito es el mismo, ¿no? por ejemplo, en el caso de los probióticos contienen microorganismos vivos que están destinados a mantener o mejorar las bacterias que llamamos buenas, que están en nuestro cuerpo, nuestras aliadas, entonces, son alimento para ellas, para que se sigan fortaleciendo, por lo tanto, los alimentos probióticos son organismos vivos, adicionados que permanecen activos en el intestino en cantidad suficiente como para mejorar la microbiota intestinal del huésped, o sea, nosotros. Tiene efectos muy beneficiosos y que tiene que ver con la vitamina B6, bueno, es la que se encarga del correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso, pero así mismo de nuestro sistema inmunitario, ¿sí? Buen golpe, ¿no? Atender dos cosas que están fallando, esa es una maravilla, por eso es que utilizamos las combinaciones en el volaria también de suplementos, bueno, vamos a escuchar al maestro Rubén que está con nosotros, que nos platique acerca del beneficio que nos pueda aportar nuestro organismo utilizar este tipo de suplemento de vitamina B6 con probióticos, adelante maestro, te escuchamos, bienvenido. Gracias por la invitación y continuamos platicando acerca de esta saludable combinación, probióticos con vitamina B6, los probióticos con vitamina B6 son un suplemento que favorece enormemente a la flora intestinal, los probióticos con vitamina B6 estimulan el movimiento de los intestinos para que estos trabajen de manera correcta, para que estos trabajen de manera precisa, los probióticos con vitamina B6 favorecen una mejor absorción de los nutrientes de cada alimento, hay personas que cualquier alimento pues no les es provechoso, ellos comen muy bien, comen adecuadamente, sin embargo, tienen mucho cansancio, presentan fatiga extrema, esto es porque sus intestinos no están absorbiendo bien los nutrientes, para eso hay que aprovechar este suplemento extraordinario que son los probióticos con vitamina B6, además desaparece el ardor y la irritación de los intestinos, excelente suplemento para atender las diarreas fuertes, diarreas que vienen acompañadas de moco, diarreas que vienen acompañadas de sangre, hay personas que se enferman recurrentemente de diarrea, hay que aprovechar rápidamente los probióticos con vitamina B6, para asentar la digestión y aliviar los gases intestinales, efectivo suplemento para atender los daños producidos por comer alimentos chatarra, esto que puede causar obesidad en el cuerpo, bueno aquí una maravilla, una ayuda totalmente natural que son los probióticos con vitamina B6, que siempre dan muy buenos resultados contra las digestiones lentas, siempre dan muy buenos resultados contra las digestiones pesadas, los probióticos con vitamina B6, maravillosa ayuda para calmar los calambres abdominales, para calmar ese dolor que se llega a presentar arriba del ombligo y debajo de las costillas, además de que regenera la mucosa gástrica este suplemento, los probióticos con vitamina B6, calman las úlceras estomacales, esas úlceras sangrantes, esas úlceras que no quieren cicatrizar, que tardan mucho tiempo en sanar, aquí la solución totalmente natural a través del uso de los probióticos con vitamina B6, que además atienden de manera maravillosa los desórdenes digestivos, suplemento que atiende con gran éxito el dolor intenso en la boca del estómago, dolor que viene acompañado de debilidad, mucho cansancio, mucho agotamiento a nivel muscular, mucha rigidez en los músculos, el paciente refiere sentir como una bola en el estómago, como un atascamiento en el estómago, incapacidad para eructar, sudoración fría y vómitos, el dolor de estómago se puede producir por ingerir alimentos malos o podridos, alimentos que no caen bien al estómago, asimismo el comer a deshoras o cuando ya se ha pasado la hora de comer, también producen dolor de estómago, por otro lado los probióticos con vitamina B6 se utilizan mucho para atender la anemia, problema que viene acompañado de falta de apetito, a la persona se le puede ver muy enflaquecida, muy delgadita con mucho desgano para trabajar, también se puede observar en la persona que presenta anemia, palidez de rostro y los ojos muy hundidos, para eso hay que utilizar este suplemento extraordinario que son los probióticos con vitamina B6, adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. pida su fórmula con gusto se la elaboramos y se la mandamos al correo electrónico que usted nos indique si es muy importante que nos proporcione un correo electrónico a donde enviar su fórmula para que se haga con prontitud, no haga retrasos. Bien, la fórmula que nosotros elaboramos, fórmula general o la fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí pueda ubicarla, pueda localizarla, pueda utilizarla. Le doy la página, la dirección es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Usted puede entrar a la página y puede incluso si juzga adecuado mandarle a una persona que no tenga fórmula una que usted visualice ahí en la página pues puede hacerlo directamente enviando la fórmula a un amigo. O bien si usted quiere adquirir la fórmula para usted o para lo suyo es igual a través de la tienda en línea que está en la página pues para que le llegue a su casa cualquier parte de la república donde usted esté viviendo pues le llega la fórmula la ventaja es que el flete o envío pues no cuesta si es gratuito entonces se puede aprovechar esta facilidad para atendernos ya de una buena vez bien nuestro programa este que estamos elaborando ahorita que estamos armando decimos podemos este escuchar la repetición en la noche a las nueve de la noche les voy a dar la página para que si no da tiempo en la mañana o quiere sugerir este programa a una persona que no tenga tiempo en la mañana pues que nos escuche en la noche a las nueve de la noche le voy a dar la página porque es por internet www.radiolavozdelangeldetusalud.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx ahí nos puede escuchar la repetición en la mañana en la noche bien le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las plataformas sociales de internet puede comunicarse por twitter arrobalavoz guión bajo del ángel arrobalavoz guión bajo del ángel o por facebook el ángel de tu salud en méxico el ángel de tu salud en méxico para que pueda usted comunicarse directamente a través de las plataformas sociales con nosotros bien vamos a mencionar a nuestros patrocinadores tienda autorizada en pachuca hidargo en la calle bulevar rojo gómez número 111 colonia de cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera el teléfono anotamos para más informes 771 719 9790 771 719 9790 tienda en ecatepec tienda autorizada de reciente apertura en avenida insurgentes número 8 en san cristóbal centro en ecatepec de morelos estado de méxico a dos locales de banorte y en contra esquina del palacio municipal y en ecatepec hay dos sucursales para que valore cuál le queda más cercana esta está a dos locales de banorte y en contra esquina del palacio municipal esta es una tienda y en ecatepec hay otra más quizá le quede más cerca y quizás prefiera acudir a esa la otra está le digo la dirección avenida vía morelos número 46 en san cristóbal de ecatepec frente al laboratorio salud digna y estación del mexibus estación san cristóbal de la línea amarilla de la línea amarilla hago hincapié en ecatepec de morelos estado de méxico le doy el teléfono de ambas 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde bien ahora en la ciudad de méxico en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones repito en la ciudad de méxico y en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones a una cuadra de la farmacia parís el teléfono el teléfono lo anotamos porque nos sirve para más informes 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 el metro que queda cerca es Pino Suárez sucursal en soledad cerca de la iglesia de la soledad calle soledad número 81 letra de colonia merced centro entre avenida anillo de circunvalación y calle limón y a media cuadra de la iglesia de la soledad el teléfono anotamos 55 91 35 92 93 55 91 35 92 93 metro que queda cerca metro candelaria tienda tienda en el zagualcoyo estado de méxico tienda autorizada en avenida adolfo lópez mateo número 379 primer piso local 3 colonia evolución a cuadra y media de la granita del coyote con dirección del mexibus y junto a la lavandería acuamática anotamos el teléfono 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 en circunvalación esto es en la ciudad de méxico anillo de circunvalación número 1016 letra la colonia merced barbuena entre juan cuamacha y adolfo gurrión y a cuadra y media de la estación del metro estación merced anotamos el teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 son las sucursales de nuestros patrocinadores bueno entonces ahora vamos a elaborar la formulación que es para recuperación de la vaina mielina para enfermedades desmielinizantes bueno es cuando el sistema inmunitario ataca a la vaina de mielina o a las células que la producen y a las células que la mantienen puede haber una neuritis óptica o sea inflamación de nervio óptico en uno o en ambos ojos lo cual puede generar una pérdida de la visión debilidad muscular rigidez muscular espasmos pérdida de la coordinación alteración de la sensibilidad problemas para caminar cambios en la función de la vejiga y los intestinos hormigueos o adormecimientos también de uno o además miembros y bueno decíamos pérdida de la agudeza visual bien entonces la fórmula vamos a elaborar nuestra fórmula anotamos lleva nuez moscada magnolia japonesa japonesa alfilerillo alpiste canadiense copalchi blanco licopodio natural nuevamente nuez moscada magnolia japonesa alfilerillo alpiste canadiense copalchi blanco licopodio natural mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada de la mezcla para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bien ahora los suplementos que vamos a ocupar para esta formulación anotamos omegas 3, 6 y 9 probióticos con vitamina B6 chondroitina cartílago de tiburón menciono otra vez omegas 3, 6 y 9 probióticos con vitamina B6 chondroitina cartílago de tiburón bueno de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el elixir del día el elixir que se adiciona para el sistema inmune y también para fortalecer la formulación de hoy como coadyuvante es el elixir que contiene los hongos medicinales shiitake maitake y linsi hongos medicinales shiitake maitake y linsi la clave 18-12 clave 18-12 se toma un vasito dos picador en la mañana levantarse y otro vasito dos picador antes de acostarse dos veces al día en la mañana un vasito dos picador y antes de acostarse nuevamente un vasito dos picador diariamente bien la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica lo hacemos con gusto iniciamos buenos días con quien hablo habla con la señora rosita cadena bien a tus órdenes en que te ayudo este oiga doctor tengo un jovencito de 17 años pesa 60 kilos si el hijo que el nació nació con un problema testicular no le había descendido un testículo al poco tiempo este tenía un hidrocele y después me dijeron que también tenía una hernia indina bueno pues para eso tenía como 10 años ahorita tiene 17 años y el niño este tenía unas molestias en sus partes entonces este lo llevé con el médico me mandó a hacer un ultrasonido y resultó que tiene un hidrocele en el testículo derecho y tiene intradaricocele y calcificaciones intratesticulares si es hidrocele también verdad un hidrocele en el testículo derecho y dice que su padecimiento es varicocele también varicocele también con la circulación y calcificaciones calcificaciones intratesticulares este doctor yo lo quería decir era yo yo tengo artritis reumatoide y él pues no sé si de eso se deriva o tendrá algún problema pues en los riñones no sé usted sabrá pero él también le traen mucho los huesos bueno pues hay que atenderlo exactamente de esas calcificaciones y bueno lo que me estás mencionando varicocele hidrocele también hay que atender al mismo tiempo todo junto entonces voy a hacer una formulación exactamente que tenga ese propósito de resolverle vamos viendo cómo avanza entonces qué otra cosa tiene pues no ahorita no eso fue lo que eso fue lo que ha presentado ahorita me dijo el doctor que no tenía hernia porque le digo que lo operaron de una hernia inguinal cuando era niño tenía 10 años sí comprendo ahorita me dijo que no pero sí tenía el molestia tiene molestia de hecho en sus vesículos bueno vamos a hacer entonces la formulación lleva lo siguiente vamos anotando lleva secapalo así se llama secapalo vamos a utilizar también regalicia salvia dulce palo azul estilos de maíz bueno fue lo siguiente entonces secapalo regalicia salvia dulce techinanteco palo azul estilos de maíz mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera para un litro de agua 10 minutos de hervor se va a tomar como agua de uso bueno ahora vamos a utilizar suplementos vamos anotando lo que se va a ocupar utilizamos angélica crisantelo utilizamos ginseng del sur y abrojo amarillo menciono de nuevo angélica mexicana crisantelo ginseng del sur abrojo amarillo bueno estas cápsulas una de cada una y que se las tome antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo hola buenos días doctor buenos días con la señora Celia López adelante te escucho si mire tengo 45 años si 74 si mido 158 si que te sucede mire estoy sufriendo mucho de unas hernias no se si se las con las mismas hernias viscales en la lumbancia traigo dos hernias en L4 y L5 y otra entre L5 y S1 este me está afectando mucho yo mi dolor para abajo mis piernas que ya me está limitando a caminar me suce unas descargas eléctricas que me llegan hasta la pantorrilla en ambos lados si 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 en el en las cervicales también del cuello hay mucho tronido y ya me está afectando mi brazo izquierdo este se me duerme y no me guía mucho se me así con dolor ya no me deja dormir ni el dolor y traigo que más también en este hombro en el lado izquierdo este si que más sufro de frigomialgia este hipotioridismo si tengo anemias que no me la han podido todavía controlar ya tengo ya tiempo que me dan siempre vitaminas y yo sigo me siento muy débil ya muy muy fatigada este colesterol triglicéridos altos si que azúcar la traigo un poquito alta hace 7 años me dio diabetes gestacional de mi niño pero no se me ha disparado así alto no pero si se mantiene en 118 ahí donde está gastritis bueno yo también una gastritis de ahí ya muy fuerte desde ya de varios años colitis nerviosa estreñimiento si me diagnosticaron también con ansiedad y depresión sufro si de cabeza me duele mucho seguido ando y hasta se me calienta así la cabeza fuerte comprendo que otra cosa así fuertes como en mi pecho cuando camino a una cuadra si siento así la palpitación es como que hasta me duele así el pecho bueno también hago tu fórmula no te preocupes si utilizamos lo siguiente tela candón espirulina vamos a agregarla ahí boldina tajibo no es de castilla no es de castilla lo que es cáscara negra no es de castilla cáscara negra encina de mar ese es el tratamiento menciono de nuevo tela candón espirulina bondina tajibo no es de castilla cáscara negra encina de mar mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de robot se toma como agua de uso bueno ahora suplementos anotamos no ni morinda beta caroteno con vitamina A germen de trigo con vitamina E brami con leucina entonces no ni morinda beta caroteno con vitamina A germen de trigo con vitamina E brami con leucina bueno pues de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien estuvimos platicando de probióticos muy importante no utilizar probióticos o sea restablecer la flor intestinal es importante en esa en ese beneficio de la simbiosis pues nos están proporcionando algunos nutrientes están manteniendo a raya no dejan que crezca la población de germen de gérmenes que causan enfermedades o patologías es bueno entonces siempre tener esa ayuda adicional que se logra solamente cuando tenemos a nuestras bacterias consentidas las que nos aportan las que nos benefician pues lo que necesitan para mantenerse creciendo sanas probióticos pero a veces necesitamos vitaminas en este caso la vitamina que es para que funcione normalmente el sistema nervioso y el sistema inmunitario pues es la vitamina B6 con esto también contribuimos a que no haya fatiga no haya agotamiento también es importante este equilibrio de vitamina B6 y probióticos para que uno tenga sus funciones psicológicas normales que no tenga padecimientos de la psique de la mente que uno siempre esté equilibrado ve en balance sí porque psicológicamente a veces también andamos alterados ¿no? y a veces afectan nuestras relaciones sociales y demás incluso matrimoniales bueno con esto logramos buen equilibrio ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía y muchas gracias al maestro Rubén gracias profesor me despido con una frase de Aristóteles se quiere más aquello que se ha conseguido con mucha fatiga hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias a ti gracias a ti a ti gracias a ti